bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay ya está disponible el nuevo capítulo de pili resultado del aislamiento conceptos está disponible o post vale justamente el lado de un chico no tiene brazo porque no tiene brazo vamos a jugar así que tengo la y compartan suscríbete como vamos a ver cómo va esta historia vale como la han hecho así que compartan y dejen mucho la y chico atentos chicos que me meto mejor de ir realmente aquí me meto teleport huy 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 volumen 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 no mucho volumen ahí está atentos creo que casi empieza qué qué ha pasado qué ha pasado volumen volumen oh my god oh my god no hay luz uy qué es esto chicos si te impresiona comparte el vídeo estamos no qué es esto esto me mata no quiero sacar mucho porque si no oh 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 vale 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 tenemos algo quiero mover un poquito para ver de qué va todo esto vale no hay nada aquí lo único que una caja fuerte pero no sé dónde se mueve vale esta cabeza de un cerdo pero que no sé a penny subimos atentos uy no salto no no puedo saltar no no puedo ¡Teddy! ¡Teddy chicos! ¡Pipi! chicos ¿cuánto recuerdan al Teddy? acá está chicos ¿cuánto lo he extrañado? uy cállate por favor pero este no me va a dejar jugar verde comparte si extrañabas al Teddy pero chicos esto va a estar difícil creo por favor que sea fácil de pasar vale ya hay verde abajo cállate vale vale tenemos un solo camino hasta el momento un solo camino te di por favor ¡Teddy por favor! bueno también si pa' a ver ¡ay! ¿qué es eso? no 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 sé qué es ¿qué es eso? ¡ay! 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 chicos 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 para no te va a hacer capaz me vamos para aquí voy a esquivarlo sube, sube pero sube pues bugeate, bugeate acá arriba vamos, 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 así, así no bajes baje en serio no puede ser ¿cómo lo bugeo ahora? no, muy fuerte el sonido me va a matar no, muy fuerte el sonido uh, me dejó ¡ay! no, 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 no no, no esto me da una idea no, 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 no mala idea mala idea mala idea tenemos tiempo lo malo chicos tenemos tiempo está muy fuerte el sonido Rayos, rayos ¿Qué se hace ahora? Teddy, salgo Mátalo, Teddy Espérate Ahora sí, mejor así A ver, chicos, tenemos un problema Este monstruo nos persigue mucho, ¿vale? Y no sé qué cosa es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sal, Teddy! No, no, no se cae ahí No, me agarró No, no puede ser, chicos Tenemos que volver a intentarlo Bueno, chicos, lo volvemos a intentar Y parece que esto va a estar más difícil De lo que pensaba Este mapa sí lo han hecho Más difícil Uy, 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 chicos Uy, 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 uy Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Porque ahora han puesto tiempo Además, ¿qué pasa si se presiona algo? No, no, no Eventualmente han puesto tiempo No, me cae igual Han puesto tiempo, chicos Han puesto tiempo Y ese es el problema, ¿vale? Acá aparece Teddy, obviamente Vamos a buscar rápidamente para arriba Antes que aparezca a Teddy Teddy, por favor, no vengas por mí Teddy Llave verde Corre, corre, corre Ahí aparece Teddy En teoría Teddy Y acá viene Ahí sale Ay, ay, ay ¿Qué era eso? ¿Le vieron la cara? Es como que un Un momento de comer a Teddy Venga Venga, venga, venga Venga ¿Qué tengo a Teddy? Vale, vale, vale No, ya por aquí No Se que se que por ahí Perfecto Se buge con Teddy Buge este con Teddy, por favor Con Teddy nomás ¿Y por acá? ¿No hay nada de por acá? Tenemos un problema, chicos No hay llave Ah Me acabo de... No hay subida No puede ser Uy, uy Me sig... No, me sig... Para colmo Estos de acá siguen No puede ser No veo nada No veo nada Ayuda ¿Puedo salir por acá? No, no Uy, uy Me van a matar estos Lleva naranja Lleva naranja Acá, acá, acá No, acá, acá, arriba, arriba Vale, vale Me acuerdo del outpost Más o menos No, no Por favor ¿A qué? No, este es... ¿Qué color de llave es esta? Ah Me siguen, chicos Me siguen, me siguen Qué problemón, qué problemón Pero tengo llave naranja ¿Esto no iba a funcionar aquí? Mira cómo subo Falta el coso este No Ah, qué rayos Son bastantes Ocho minutos La cosa es aprender La zona Lo que no entiendo Es la llave naranja ¿Va? Ok Extintor Va, va No tenemos No veo nada Capaz ustedes pueden ver Pero yo no veo Uy, no veo nadita, chicos Estoy ceguísimo Pero si no tenemos Eh... Está por aquí Ah No puede ser No puedo agarrar la llave No puede ser En serio ¿Por qué no puedo agarrar la llave? Esperen, esperen, chicos Esto no puede ser Vale, ya agarré Vale, vale Vamos bien, vamos bien Rápido Rápido, rápido, rápido Eh... Acá tenemos esto Esta llave que necesito para acá Tengo, tengo, tengo Nada más Por aquí Vamos a poder ser que se queden Por acá, vale, vale Esto es la llave de purple Arriba Rápido, rápido, rápido A ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Son dos que nos van a quedar siguiendo Lo bueno Eh... Acá tenemos O sea, acá tenemos Llave María La Key Esto para subir Vengan, vengan, vengan Son tres, vale Ellos son tres Vale, esta va a subir Luego vamos Vamos haciendo rápido las cosas, vale Ok, ok ¿Qué se quieren por ahí? Buf, buf, por ahora Buf Vale, vale Tenemos el estera de allá, ¿verdad? Cierto, del otro lado Va, va Vamos bien Lo bueno es que el bot se ha Buggeado Por fin Te di, nos ha ayudado, chicos Gracias a este, gracias Te quiero, te quiero Te no, pero ahorita Vale Eh... No, nada No, nada, chicos Ok, ok, sí, ahora sí Vale, vale Necesitamos la llave Que habíamos dejado La naranja, ¿no? Sí, sí Corre, 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 corre Ok, ok Corre, corre, corre Ahí dejamos la El coso este Naranja es por aquí Dime que Uy, qué problema No tengo miedo a subir aquí Porque acá aparece Ese monstruo Please, please, please No vengas Please, no vengas Please, no vengas Esta llave de No subes Sí suben, sí suben Vamos La pasamos, chicos La pasamos De aquí Baja Y esto es de Martillo Ya María Uy, no hay pase Ah, ¿cuál qué? A María Creo que era acá arriba, ¿no? Si no me equivoco, no A ver No, no Sí Vale, subimos, subimos Por si acaso Martillo aquí No, no, ahí viene Martillo justamente Lo he dejado Igual puede esquivar Puede esquivar Puede esquivar Perfecto, perfecto Cinco minutos, chicos Cinco minutos ¿Y dónde está el martillo? Ah, y voy a agarrar El martillo ¿El martillo dónde estaba? Chicos, ¿qué me dice? No, no, no No puede ser, no puede ser No puede ser Acá, aquí era Martillo, perfecto Corre, corre, corre Uy, que se me agarra Uf, uf, uf Uy, no, no, no Casi, casi, casi Lo han hecho muy oscuro, chicos ¿Lo pasamos, chicos? No Ustedes dirán ¿Lo conseguimos o no lo conseguimos? Vale, vale Esos Soldados Lo están arruinando ahorita un poco Porque está un poco difícil Suban, suban, suban Sube, sube Vale, pero están juntos Lo bueno que están juntos, ¿vale? Esto es para allá Cuatro minutos Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, creo que se puede De aquí no sé qué vas a hacer ¿Qué tendría? ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? Vale Necesitamos la key Ay, ay No veo, no veo ¿La key? ¿Dónde he visto la key? No veo, no veo No veo Ay, no veo No, ahí está Perfecto Chicos ¿Dónde es la key, chicos? La key no estaba aquí, ¿no? Dime que no, por favor No ¿Arriba? Uy, 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 uy No me acuerdo, no me acuerdo Chicos, la key No me acuerdo la key, chicos Eh, sí lo vi, sí lo vi Pero no me acuerdo Ahí está, acá está Perfecto, perfecto Vamos por aquí Uy Uf, casi, 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 casi Casi me agarra Vale, vale, vale No sé si lo vamos a pasar o no Si lo pasamos deja mucho like Quiero que compartas Pero no creo que sea esto del fin Eh Vale, ¿y ahora pasamos? No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero, 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 pero ¿Pero qué falta? ¡Emblema! ¡Lo pasamos! ¿Eso es todo? ¿Ahí quedó? ¿Escapé? ¿Cuántos han escapado? ¡Once personas han escapado! Bueno, chicos Eh Esto vendría a ser el capítulo Díganme ustedes ¿Qué es lo que piensan? Ah Pero vamos a ver primero Lo que apareció al principio El enemigo ¿Qué cosa era eso? Vamos a verlo Así que todos atentos Compartan Si Les ha gustado El capítulo, ¿vale? Así que vamos a ver Qué cosa era ese monstruo Bueno, chicos Me encuentro aquí En el lado RP Y no creo que hayan actualizado El mapa Así que, chicos Eh Si vemos extras No hay nada Si vemos Uy, ¿qué es eso? Un clon y raro Skins No hay nada Bueno Solamente habla de clon y raro Va Esta A ver Atentos Pasa un carro No Parece ser que no han actualizado aún Así que la skin no se ve Eh Lo que nos está persiguiendo La verdad O bien, díganme ustedes, chicos Qué es lo que piensan En los comentarios Díganme Qué es lo que opinan Cuando actualicen En el RP Pues Va a estar genial ¿Vale? Pero Hasta el momento ¿Qué es eso? ¿Qué apareció? Hasta el momento, chicos Este vendría a ser El capítulo Les he enseñado Cómo pasarla Si les ha gustado Pero chicos Sinceramente Da La oscuridad Da mucho Miedo Pero Si ustedes logran pasarla Genial Vamos, chicos De hecho, eso me despido Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Y espero que ustedes también Logren pasarla ¿Va? Y este es el capítulo Del día de hoy De Piggy Resultado del aislamiento Concepto Nos vemos, chicos ¡Vamos!